Y como siempre, el cariño es muy especial a cada uno de nuestros amigos que el día de hoy nos acompañan. Música alegre, música con bastante sabor para bailar. ¿Por qué no la pones acá? Aguante. Que venga la vereda acá al centro. Celebrando el aniversario de la cevichería del tío Betty, con mucho cariño. Alejandro Barrio. Bueno, claro que sí. Vamos a ver qué me dice el maestro Nicanor. Agüita Clara, esta canción le gusta a Papo. Le va a llegar a lo profundo de su corazón. Agüita Clara, para la gente de Valle Sagrado, para Luis Clemente Sopa. Agüita Clara, no va a recaer. Para toda la gente de Huáscar, la gente de Chonta, Cusuriada. Toda la gente de San Juan de Lurigancho. Ve ahí maestro. Marque usted. Te gusta la pulada. Siempre para Segundo Valles, producciones. Sebas. Chupi. Para Chupi. Chupi. Agüita Clara, quiero yo ser, para que tú me puedas beber. Un bosque inmenso también seré, para que en mí te puedas perder. Y atrapados amanecerí, como el viento poder correr. Y más luego que tremecer. Ay, ay, ay. Y atrapados amanecerí, como el viento poder correr. Y más luego que tremecer. Ay, ay, ay. Y atrapados amanecerí, como el viento poder correr. Y más luego que tremecer. Ay, ay, ay. Y atrapados amanecerí, como el viento poder correr. Y más luego que tremecer. Ay, ay, ay. Ese rojo el chupi. De pequeños milagritos. Daisy. Oye, Melalo. Milagro, las flores. Ojo, Marisa. Oye, sobra, milagro. Lalo. Chorreme la paleta. Agüita clara quiero yo ser, para que tú me puedas beber. Un bosque inpenso también seré, para que en ti te puedas perder. Y atrapados amanecerí, como el viento poder correr. Y más luego que tremecer. Ay, ay, ay. Y atrapados amanecerí, como el viento poder correr. Y más luego que tremecer. Para Comercial Papo, la señora Chalé. Chupi. Para Alex en Argentina. Con mucho cariño para Jimmy Susi. Chupi. Para Eloy. Y toda la familia. Muy frío. Lloras, y no sé por qué lloras. Buenas Papo. Yonsepe. Buenas Pescao. Vamos, vamos. Lloras, y no sé por qué lloras. Deseas quedarme fingiendo, pero amor, paz me he tratado. Ruegas, estás tú que me ruegas, para volver a mi lado. Olvidas que me has odiado. Lloras, y no me lo sufres. Buscaré un querer. Y no me lo sufres. Buscaré felicidad. Y como te lo querés. Buscaré un querer. Y no me lo sufres. Buscaré felicidad. Y como te lo querés. Lloras, y no me lo sufres. Y un saludo especial para la familia. Wintrón, la familia Wintrón, en Argentina. De parte de toda la gente de Lima, Perú. Para los cachorros. Para Juan Lucas. Claro que sí. Para los cachorros, mi querido Jano. Para Monqui, Cubano, Jackie. Rosa, Irene, Jenny. Coqui, de Somor, Jackie. Y para Somor, Jennifer, también de parte de nuestro gran amigo, Cubano. Jackie de Somor, Coqui, de los cachorros, 14 y media de Óscar. Raisa y Richard. Salud, tú regresarás. Salud, Richard. Lolita. Ay, ay, ay. Tres segundos. John C.P. Y en el ballet. Ravis. Por eso yo siempre digo. ¿Será cierto, Somar? ¿Será cierto? ¿Será verdad? Para Dupo, Naco y Bigote, el rico bolo. Buena voz, a Dupo. Si amame, si necesitas de mi cariño, si necesitas estar conmigo, ya tú piensa que yo soy tu amigo. Ya tú piensa que yo soy tu amigo. Búscame, y si me encuentras con el camino, que te conduzca en tu destino, Ya tú piensa que yo soy tu amigo. Ya tú piensa que yo soy tu amigo. Llámame, 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 mami. Si amame, si necesitas de mi cariño Si necesitas estar conmigo Ya tú bien sabes, yo soy tu amigo Ya tú bien sabes, yo soy tu amigo Búscame en ti si me encuentras pronto el camino Que te conduzca a tu destino Ya tú bien sabes, yo soy tu amigo Ya tú bien sabes, yo soy tu amigo ¡Oye, José! Si necesitas soporte y se amasas ¡Siemona ya! ¡Siemona! ¡Eh! ¡Ese es Pichita! ¡Toda la gente es Pichita! ¡La gente es Huacar! ¡Lo máximo! ¡Canta! ¡Ausita, ve! ¡Llámame! ¡Llámame! ¡Búscame! ¡Búscame! ¡Llámame! ¡Llámame! ¡Pero que llámame! ¡Búscame! ¡Búscame! ¡Llámame!